En primer lugar, para hacer experimentos, necesitamos una ampolla de vinagre, una cullera para terminar, un trozo de tela y un plato, un trozo de pa, un recipiente grave. Per comenzar, agafeu el trozo de pa y faig la simulidad que pase por la boca. Hacen la larinche, la farinche, la sopa. Vamos a simular que el monarque son los dos cásticos que van en el pa y el pez de. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video